El director de la Banda de Música del Estado, Eliseo Martínez, reiteró que hasta el momento no han tenido ningún recorte presupuestal en el tema cultural. Hasta el momento, cada uno de sus proyectos son fijos y reciben total apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. A nosotros nos ha llegado, nos ha tocado ese recorte y nosotros seguimos trabajando. Nosotros tenemos una ventaja, que son nuestras actividades fijas, que es todos los domingos, bajo el laurel en el Zócalo, tocamos todos los domingos a partir de las doce y media y tenemos nuestras serenatas habituales, que es martes y jueves de siete a ocho en el kiosco de la ciudad. Añadió que mantienen la postura de no tomar ninguna medida de acción hasta no verse afectados por las decisiones que arrebaten sus derechos como expositores de la música en Oaxaca. Pero al tiempo nosotros protestaremos de nuestra forma que habituamos, que es con la música, pero no puedo hablar de un recorte donde no nos afecta todavía, gracias a Dios. Eliseo Martínez manifestó su apoyo a sus compañeros de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que han estado envueltos en diferentes controversias. Señaló que espera que se resuelva la problemática de la mejor manera. Bueno, nuestra postura dentro de la banda de música, como somos primos, primos hermanos, nosotros dentro de un proyecto donde se involucra la primavera, la sinfónica, la banda y la marimba del Estado, pues estamos en la buena disposición nosotros que se resuelva para bien. Yo creo que han entablado su posición la Secretaría de Cultura y vuelvo a lo mismo también, hay que darle un poquito de chance a las nuevas autoridades de cultura para que expongan. Eso no es de un día para otro. Si hay una problemática dentro de la Sinfónica de Oaxaca, yo creo que se va a resolver. Con imágenes de Manuel Gris e información de Lucía Montes, MDM Televisión.